Hola y bienvenidos un día más al canal, hoy vamos a hacer el unboxing de esta caja de cartas de Dragon Ball Super de Panini Música Madre mía, hemos tardado en encontrarla, no has llegado a Toledo bastante tarde, creo que la conocí empezó a salir en kioscos sin librerías pues eso, sobre el lunes, martes y aquí en Toledo pues nos ha tardado un poquito, pero bueno, lo importante es que han llegado de momento no tengo el álbum, solo tengo la caja de la mincarts estas, así que bueno, vamos a ir abriéndola como podéis ver, pues tiene aquí el papelito, así que nada, vamos a quitarlo despacio, mira caja, me gusta bastante aunque he estado viendo el grupo de colegio de Telegram, gente, comentarios de personas porque han recibido algunas cosillas y que no me hacen tanta gracia, pero bueno, aquí tenemos los sobres, como suele ser habitual en los últimos estos de sobres de Panini pues son de estos de papel para quitar a abrir fácilmente, así que nada, quitamos por aquí 25 sobres y por aquí otros 25 la caja me parece una pasada, la voy a dejar ahí y aquí las tenemos, voy a ponerlas un poquito bonito para hacer la miniatura y ya está, como habéis visto, pues hay dos modelos diferentes de sobre, de Goku y Vegeta, así que bueno, pues vamos a empezar por esta torre que me gusta esto, como podéis ver, mira, aquí viene las típicas, las rarezas de las cartas, 198 base card, 40 top card y 12 super card que no sé cuánto acentrarán de cada en los sobres, pero bueno, así que con una caja conseguimos bastante de la colección y a ver, a ver, a ver, y tenemos pues a personajes de Orégano, Trunks y como podéis ver, mira, esta carta está bastante curiosa, ¿no? de Universo 7, pero en otras como podéis ver, pues ya las ilustraciones se empiezan a repetir, aunque esta creo que no salió bueno, en la de Caps creo que sí salió, a ver, no, no, esta de Kay no salió, pero lo que pasa es que con ese tipo de colecciones ya es que se empiezan a repetir mucho, mucho las ilustraciones, y no me extraña, entre las Laming Caps anteriores, los cromos, los cromos de Francia luego los caps, los tazos, los imanes, pues es que ya las ilustraciones ya empiezan a repetir esta está muy chula, caulifla, que guapa, muy mala, hemos dado un montón el diseño de este personaje Trunks y Kay, y eso, lo malo, pues eso, ya han pasado ya algunos años desde que se acabó Dragon Ball Super y los diseños de los personajes, pues sí que siempre los mismos varían poco, ¿no? aunque encontramos diseños que vemos poco, este colember sí que lo hemos visto bastantes veces pero bueno, siempre intentan sacar más productos de Dragon Ball y yo pues sigo, sigo cayendo, aquí tenemos, uy, aquí hay una cosa rojita, será una de las especiales ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! como podéis ver, pues eso, han añadido esos rayitos así, están tan chulos oye, pues no sé por qué este es rojo, a lo mejor es porque es uno de esos raros, raros no lo sé, como podéis ver, pues creo que la tónica habitual es encontrar una carta de estas brillante por sobre mola, mola, y a ver cuántas, cuántas cartas conseguimos en total y aquí tenemos, ah, vale, sí, aquí tenemos esto, que es verdad que también había como un puño y Vegetta también me lo he enseñado, pero está bien guapo y eso, tenemos el típico, pues, para construir un puño y aquí tenemos a Mutenrosic, a Wendy Tortuga, como podéis ver, pues ya las ilustraciones se repiten un poquito pero bueno, si os interesa esta colección, que sepáis que eso, pues, un eurito, un eurito el sobre y aquí tenemos otro cacho de puzle, Viara y mira, este truco está bastante chulo, tiene un brillo, mira, aquí tiene, que pone super uuuh, pues, mola, mola, mola y a Caulifla, y yo os digo, madre mía, he conseguido antes los sobres que el álbum digo, en otra colección, que chula está chula esta en otra colección creo que me pasó también algo parecido y es que eso, conseguí el álbum antes que, o sea, conseguí los sobres antes que el álbum, ¿no? el kit de lanzamiento en este caso hay una cosa que me gusta del kit de lanzamiento aparte del precio, ¿no? que volvemos a los 7 euritos, que eso siempre está, siempre está bien y es que te vienen 4, ¡qué guapo! ¡qué guapo Golden Freezer! está chulo, está chulo aquí tenemos a Topo que, 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 Vigardo, que, esta y este, este está muy chulo también, este este Freezer a ver, estaba viendo el Topo porque, digo, por la parte de atrás, digo, me parecía que era diferente pero no, no, este Freezer me ha molado en especial, está muy chulo y, y ya decía yo, a ver, ¿qué tenemos por aquí? al final la colección de, de tazo, digo, no me pillo una caja porque, a lo tonto, pues eso se salía un poquito de, de presupuesto, ¿no? no sé si en la caja en Amazon estaba 65 o 60 euros aunque llegó un momento que, que bajó de precio y estuvo a punto de, de comprarla, pero uy, que se me salta hit, de estas, de estas super, mola y estuvo a punto de comprarla, pero, uff, se me ha antojado un poco caro y dije, bueno me voy a esperar, y por si sale aquí de España, pero de momento no, no sale aquí tenemos a Monaca, Jiren, Universo 9 y Vegetta yo creo que las Laving Cards de Vegetta de esta colección están siendo bastante chulas y, y nada, lo que tal vez me gusta, creo que, que los sobres, ay, que guapo, está bellito está chulo, está chulo, y lo que me gusta, mira, aquí tenemos otra super, este no sé si es la misma versión del hit creo que sí y, pues eso, los sobres son aleatorios, ¿no? no como en la colección esta de, de que fue, la de, la de los imanes, ¿no? que, que, que te repetía el sobres, mira, nos ha tocado una carta brillante de estas y una super, con Jiren que chulo, y otro black, que ya, ya se repiten, ya, jolín no hemos abierto, creo que ni la mitad, y ya se está empezando a repetir esto, la, bastante pero bueno, aquí tenemos un Golden Freezer de, de Puzzle Sub, que no sé por qué algunos están en rojito, no sé si es por qué, no sé, no participaron en el torneo de poder o algo, uh, este Goku también está, como pone aquí, está top, mola y este también, digo, mira, bueno, me alegra que hay algunas ilustraciones que, que no salen mucho en otros productos y, y, y vamos, yo por lo menos ese Goku que acabamos de ver, digo, no, no, no lo recuerdo haberlo visto en otros y esto, mira, aquí tenemos, me gusta también, que, vale, aunque estas ilustraciones son las mismas de siempre mira, este también está chulo, pero, pero por ejemplo, esas ilustraciones las vimos en la colección de, de imanes, ¿no? pero los imanes eran bastante pequeños y, y ahora podemos apreciar con, con otra perspectiva también está, está guay, sirloin y mucho problema que es eso en el anime pasa, salen muy, muy, muy poquito y aquí tenemos al primo de, de célula, de cel a ver, a ver, a ver, a ver, madre mía, me encanta y encima de poquito igual pillamos una caja de, de tazos de Star Wars y mira este bellito también, que está, está muy chulo, está muy chulo Krilin, Paparoni, esta Kefla que también está chula que dentro de poco va a salir una, una de esas Chefy Wars de Kefla yo me estoy pensando si, si cogerla o no, digo, no me termina de convencer bueno, es que, no sé, tengo, tengo sentimientos contradictorios no sé, Tagona, Tagoma, qué guapo tengo ahora mismo sentimientos contradictorios yo no sé si, si cogerla o no cogerla así que de momento no voy a cogerla y si he cambiado de opinión pues ya, ya caerá porque tampoco, de Super, de Chefy Wars de Dragon Ball Super tengo, qué guapo qué guapo este este Goku Black madre mía, me está, me está gustando, me está gustando y, y os digo, Dragon Ball Super de Chefy Wars solo tengo, tengo virus y, y ya está, no, tampoco y aquí, guau, ya sé que me repito pero es que es tan chula, digo estoy mirando porque un compañero de grupo de tele grande coleccionismo le vino las, las cartas brillantes así un poquito deformadas por ahí pero, pero bueno, de momento no nos ha tocado nada y, y eso, de Chefy Wars ya, digo, solo tengo virus digo, en sus días sí que me pillé un Golden Freezer y un Goku, un Super Saiyan dios azul pero, qué guapo qué guapo pero, pero ya está, digo no me ha querido meter mucho con, con Dragon Ball Super Kefla me gusta, pero, pero yo que sé todavía hay muchos personajes de Dragon Ball Z que, que necesiten un de Chefy Wars tanto de, de pelis como, como personajes principales o revisiones o relanzamientos o algo así que, lo siento por, por Kefla pero de momento está en mi nivel lo que hemos dicho de que si son rojos a lo mejor no participaron en el torneo de poder totalmente descartado esa opción así que, no sé, a lo mejor lo han puesto rojo por el tema de, de diseño o algo que te está es que está tremenda están tremendas las ilustraciones y, bueno, lo que pasa es que eso alguna vez, como podéis comprobar pues ya se repiten un poquito pero bueno, a ver si poco a poco yo que sé, sacan algún producto siguen con el anime o algo uuuh, este está bueno, quitamos aquí a esta está muy, muy chulo madre mía madre mía que guapo me mola un montón me mola un montón estoy mirando a ver ah, vale, iba a decir ¿dónde está la numeración? aquí abajo en una esquinita me estaba rayando porque digo pero, pero esto ¿en qué posiciones está? mira, aquí tenemos muchas cosas rojas vale, aquí tenemos cachita de puzzle sí, sí, sí cuántas cosas rojas y cuántas cuántas cartas vienen pues sobre 5 o 6 no sé por qué aquí hay tanto rojo no sé si hemos tenido suerte aquí tenemos a Son Goku tan chulo y Trunks que hay otra otra de las quejas del grupo de coleccionismo de Telegram que, como podéis ver pues aquí le he pegado un Goten pues haciendo el mismo la misma posición pero al revés, ¿no? pues el diseño del álbum han querido que esas cartas no vengan separadas, ¿no? creo que el Goten estaba aquí y ese Trunks estaba aquí de una plantilla de una hoja de 9 huecos lo han hecho así así de bien digo, madre mía la manera que los trajo pero pero bueno lo bueno es que lo cambias tú directamente y ya está pero pero ya estás con la cosilla de que no está ordenado correctamente está un poco modificado pero bueno veamos otra vez de nuevo y aquí ya vemos ya bastantes bastante repetidos ya pero pero bueno es lo que tiene es lo que tiene de abrir sobres aquí tenemos Vados Hit Zarbuto Champa con de estas de calidad de rareza super y Narinara Narinara pero está guay digo volver a ver personajes del torneo de poder yo es que hace muchísimo que que vi esta etapa y algunas cosas pues no me acuerdo algunos personajes ya no no los recuerdo y aquí tenemos a Son Gohan cuando pasó por pues eso por los juegos de calamar que por cierto digo a mi me encantó la serie y aquí tenemos Trunks y ya tenemos pues muchos muchos repetidos lo bueno es que están tocando uy este es que este no se les ha tocado es que está muy chulo es que hay algunas que están muy chulos este Vegetta me mole pero lo noto un poco raro la perspectiva y eso se me antoja un poco rara y a ver si cogiendo una caja entera pues conseguimos conseguimos mucho porcentaje de de colección como muchas veces digo yo soy como muchas veces digo yo soy más digo si tengo que elegir este tipo de productos de Laming Cards cartas cromos y todo eso mi debilidad siempre son las cartas o sea a mi si me ponen una colección de cartas a mi me llama bastante bastante y otro que está aquí muy chulo que me llama muchísimo la atención y bueno el siguiente escalón están las Laming Cards que también me encantan y por último los cromos que ya ya cuando son cromos me lo pienso un poquito aquí vergamo otra vez que ya no sé ni cuántas veces nos ha tocado pero pero bueno madre mía que pedazo de cartas que estoy haciendo aquí tenemos a Sol que también me mola bastante aquí tenemos hasta más su fusión y Vegetta con la perspectiva la perspectiva extraña y una cosa que yo tenía esperanza digo oye pues estaría guay que ya me tiran algo de Dragon Ball Super de Broly pero como podéis ver pues Broly de momento aquí no existe a Trunks de nuevo y otro Goku que también aunque me gusta el dibujo pero ya ya ha salido varias veces y eso ya no me gusta pero bueno siguiente sobre Mayora o Majora y 7 este Vegetta que también está está guay está guay está potente su rueda y nada pues nunca lo digo pero siempre dejo en la descripción del vídeo también mis redes de contacto que hace poquito un mes dos meses ya me abrí TikTok que ya hago un vídeo que subí allí que guapo este Goku como el unboxing de la de la Xbox Series X que digo mira ya hay muchos unboxings de eso en Youtube y me ponía la ansia así que esa cosa aunque muchas veces grabo lo que compro pero eso directamente no lo grabé pero bueno subí creo que subí el TikTok que esté por aquí también para que lo veáis digo estoy encantado con esa consola y también por culpa de esa consola pues el tema de un unboxing va a ir un poquito más lento porque digamos ha sido un desembolso que estaba un poquito buscado pero en el game me dijeron que la lista de espera era bastante bastante oh que guapo que guapo es que está muy chulo serán consecutivos o algo si si 11 y 12 me mola me mola montar algunos diseños de algunas tarjetitas y y eso digo porque no sé no sé no sé que estaba diciendo se me ha ido la pinza que guapo están es que hay algunas ese también está guapo como pone aquí top aquí tenemos ya a Kale que le hemos visto varias veces pero pero madre mía me gusta me gusta cuántos sobres quedan a ver 9 9 9 sobres a ver si ya ya que tiene que ser la semana que viene traen a a mi tienda la el kit de inicio que ya va siendo ahora digo aquí tenemos otro puzzle que creo que nos están faltando bastantes cachitos de de puzzle pero pero bueno ya ya con tema de intercambios y eso aunque luego muchas veces a mi a veces me da pereza y mira aquí tenemos a Frost que este creo que no ha tocado todavía en otras formas sí pero en este mira y Jaco tampoco tampoco había tocado bellito que guapo y yo digo últimamente las últimas conexiones que he hecho digo como luego a veces cuesta encontrar justo a personas que que tengan tus tus faltas y y eso digo muchas veces opto por por pedirlos y ya está y está y me ha enamorado me ha enamorado algunos diseños están muy guapos porque vamos están brutales Trunks Tensian este Goku que guau se ve se ve potente y aquí tenemos Vegetta de nuevo y esta que ya no sé si ha tocado ya sus compañeras sí alguna de sus compañeras sí que me suena aquí tenemos a a Gohan este Goku que está está también muy 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 chulo Frost a Pirina que ya sé que nos ha tocado tanto Pirina como su su compañero de que podemos ver en el torneo del poder que es igual que como Pirina un lamechiano pero un poquito más más fino más delgadito tenemos esta que me recuerda a Yu-Gi-Oh alguna de las cartas de Yu-Gi-Oh Vegetta que aquí se le ve un poco extraño Universo 2 y Kaba que el Universo el tema del Universo pues no me estoy fijando mucho no sé si nos han tocado muchos diferentes o pocos pero bueno ya tenemos los últimos tres sobres vamos allá vamos a ver y a ver cuántas cuántas repetidas mira este mira este no lo teníamos mola mola Rabanca este Whis que creo que que tampoco oye con las rayitas rojas están chulas y Tagoma que ya lo hemos visto demasiadas veces creo yo bueno demasiadas unas cuantas lo suficiente creo que los que más veces hemos visto repetidas son este orégano Botamo y luego Bergamo y los Lobitos y algún Black que pero vamos si se repite estos super pues está bien que eso luego si son difíciles de encontrar también está bien para el tema de cambio y aquí tenemos Rubal que este ya no sé si ha salido esta es que tampoco me suena este sí ya estoy cansado de verlo Kale Super Saiyan 2 y por último Azor de la película de la película y la etapa de la resurrección de Freezer y madre madre mía pedazo montaña que tenemos aquí de Clamming Cats wow es que hay unos diseños que me han parecido muy chulos a ver si si abriendo a lo mejor el kit de lanzamiento uno de los cuatro sobres que trae ese kit pues como nos toca una de nuestras faltas pues yo estaría muy contento pero bueno también he abierto este este vídeo o sea esta caja en un vídeo como puse en mi Instagram que pregunté que preferís ver si un unboxing de la caja entera o repartirlo en dos vídeos abriendo 25 sobres en uno y 25 en otro y la mayoría votó que querían un único vídeo así que aquí tenemos el único vídeo de cartas madre mía cuántas cuántas cartas hay aquí me voy a pasar un buen rato colocando todo esto así que nada espero que os haya gustado que sepáis que tenéis la cajita de comentarios para decirle lo que queráis como muchas veces me gusta en este tipo de colecciones tenéis la cajita de comentarios también pues eso para ayudarnos entre nosotros puedes decir pues me falta tal carta busco esto tengo esto repetido y así entre todos pues ayudarnos a completar la colección así que si tenéis cualquier duda y queréis intercambiar os animo a que lleguéis a un acuerdo vosotros entre en los comentarios y eso a completar la colección espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau